¡Qué hermoso hogar! Te mostramos cada rincón de la nueva mansión de Diego Boneta. Home sweet home. El actor Diego Boneta acaba de comprar una casa de 2211 pies cuadrados, 3 habitaciones y 4 baños en West Hollywood por 3.9 millones de pesos de dólares. Nuevo hogar. Aunque se construyó originalmente en 1927, el diseñador europeo Luca Colombo lo actualizó y modernizó recientemente. Estilo español. Según el listado, la casa tiene un refinado estilo español moderno ubicada en el corazón de West Hollywood, completamente rediseñada y lujosamente decorada con accesorios, acabados y atención al detalle de calidad selecta. Patio privado. Un patio privado detrás de las puertas conduce a la entrada principal. Tiene un comedor formal con muebles empotrados y armario para vinos. Cocina gourmet. La cocina de chef está diseñada con plano de planta abierta e isla central, encimeras de cuarzo. Gabinetes polifor y electrodomésticos mieles satisfarán a cualquier gourmet. La cocina tiene acceso al patio trasero, ideal para el entretenimiento, con asientos incorporados. Bracero a gas, piscina y cascada, lo que hace de este jardín un lugar favorito para Diego y sus invitados. Dulce sueños. Diseñado con un excelente conjunto de suites de dos dormitorios en el primer piso y el dormitorio principal en suite que abarca todo el segundo nivel, incluye un vestidor personalizado, balcón con vistas a las copas de los árboles, bañera de hidromasaje de lujo con ducha, bañera separada y dos lavabos. Hogar. Dulce hogar. Las características adicionales incluyen tocador, parlantes incorporados, pisos de madera de tablones anchos y garaje seguro. Esta es la vida de California en su máxima expresión. ¡Gracias!